¿Qué hay gamers? Aquí Lenach desde el oeste de Caracas, Venezuela. Muchachos, espero que estén muy bien. Tengo que una carrera en el modo Forza Horizon, Pure Skill, de punto a punto. Vamos a dar con el vehículo 458 Spyder, clase S. Bueno gamers, estoy trayendo este tipo de videos en Forza Horizon comentados en vivo para traer variedad a mi canal. Ya que bueno, ahorita están saliendo muchos juegos nuevos, los cuales a mi en Venezuela se me hacen difícil adquirirlos de momento. De hecho, actualmente estoy descargando la beta de Battlefield 4. Pensé que no la iba a poder descargar, pero sí lo estoy haciendo, lo cual me tiene muy emocionado. Espero estar subiendo videos de la beta de Battlefield 4 y mis impresiones. Allí nunca he hecho un video con mis impresiones. Vamos a ver si hago el primero, a ver qué tal. Estamos jugando últimamente Battlefield 3, modo asalto, modo carroñero. Así que bueno, dejemos de hablar un poco de Battlefield y veamos lo que es Forza Horizon. Vamos a poner algo de música para nuestro Spyder. Estamos en la primera posición, hay que aprovechar la posición de ventaja o de largada. Vamos a ver si podemos mantener esta posición durante toda la carrera, será bastante difícil, ya que es punto a punto. Vamos a ver si la música nos inspira. Ok, tenemos ayuda en la pista para frenar. Ya me chocan por detrás, recuerden que este tipo de juego, más que habilidad, es malicia. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ahora nos ha ido bien en la conducción. El segundo viene bastante, bastante esmadrado. O aburrado, quien no. Seguro me va a chocar esa vía que me va a sacar. Esto es lo que pasa, que es malicia. Él venía mucho más rápido, pero aprovecha la posición que tiene. Me saca de pista y me pasa con bastante facilidad, diría yo. Facilidad pasmosa. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo y vengarnos de él. Está detrás de mí, me hace un pequeño empujón. Vamos, vamos. Vamos a ver si podemos mantener nuestra primera posición en la partida. Música de fondo, ayúdame a inspirarme. Dios, te veo lo mismo. Vamos, vamos. Ok, aquí hay una curva ruda. Vamos a frenar aquí. Me frené demasiado. Pero me parece que mis perseguidores están algo desesperados. Así que, no, 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 vengas atrás de mí. A ver, si es un poco difícil. 66%, tan solo cae un 30% de la partida. Me frené demasiado, aquí un poco nervioso. Vamos. De la que no me imagino la presión que es sentir un piloto de carrera real. En una pista llena de gente. O en este cambio, prácticamente todo el mundo. Me refiero a la Fórmula 1. O en el rally que es muy difícil la conducción. De hecho, tiene que tener un copiloto que esté leyendo las curvas. Porque va a tanta velocidad. Prácticamente lugares desconocidos. Porque en lugares de todo el mundo. Ay, aquí vamos a chocar. Es un poco la limpieza de la pista. Pero no importa, mantenemos la buena posición. La posición bastante dinámica. Podemos decir. A ver. Y en la curva, vemos que bastante pronunciada. No la frené de todo bien. Y vemos que en segundo y tercer lugar se están peleando por la posición. Vamos, que estamos en la rata final. Vamos a ganar a estos Sea Gamers. Es nuestra la carrera. Como les dije, esto es un juego de habilidad y malicia. Pudimos vengarnos a nuestro perseguidor. Represionó la posición de largada. Y espero que haya sido de su agrado destacar el reforzador. Y son cambiando algo la perspectiva del canal. Pero gracias. Nos vemos en una próxima edición. Cuídense. Bye.